Por las principales calles de Palmar Norte, en el Cantón de Osa, se llevó a cabo un desfile de las principales instituciones este 15 de septiembre. Los niños, niñas y jóvenes se unieron al festejo participando con sus vestimentas alusivas a la celebración. Gran cantidad de personas se hicieron presentes. También en el Cantón de Buenos Aires se realizó el desfile conmemorativo el 15 de septiembre para celebrar los 192 años de independencia de nuestro país. Esta actividad se lleva a cabo todos los años por las principales calles de este cantón. Por primera vez, la comunidad de Santa Marta del distrito de Brunca, en el Cantón de Buenos Aires, llevó a cabo un pequeño desfile por la principal vía de la localidad. Este año se innovó con la participación de una banda que se encargó de poner el ritmo en la celebración patria del 15 de septiembre.